¿Qué es la política de gobernanza y mejora regulatoria permanente? Establecer una política de gobernanza y mejora regulatoria permanente es un paso fundamental para las naciones y para las regiones que quieren impulsar su productividad y crecimiento económico, que buscan cumplir los objetivos del Ministerio Social y Sustentabilidad Ambiental y que están comprometidos con fortalecer el Estado de Derecho. Este es uno de los retos que enfrenta nuestro país. En el gobierno federal nos hemos dado la tarea de impulsar y acompañar los esfuerzos de gobernanza y mejora regulatoria en entidades federativas y en gobiernos municipales. Con una agenda que llamamos de multinivel. El primer eje tiene que ver con fortalecer las instituciones y la normatividad en los Estados. Al día de hoy, 20 entidades ya cuentan con leyes estatales de mejora regulatoria y con normas que la fortalecen. Debemos formar capacidades. El reporte que tienen enfrente ustedes del día de hoy es definitivamente una lección y una síntesis de mejores prácticas que debe de servir para formar capacidades. Los reportes que elabora la OSD, también que el día de hoy se empieza a distribuir la segunda versión, también son ejemplos de mejores prácticas de las cuales todos debemos de aprender. Acompañamiento a los esfuerzos de las entidades federativas. Por primera vez, la Secretaría de Economía cuenta con recursos para apoyar proyectos de mejora regulatoria en entidades federativas y directamente en los municipios. Se busca fortalecer sus políticas, instituciones y capacidad para aplicar las herramientas y metodologías de la mejora regulatoria. En México contamos, afortunadamente, con diversos indicadores de competitividad a nivel de entidades federativas y también a nivel municipal, elaboradas por instituciones de prestigio. En el gobierno federal estamos convencidos que el proceso de mejora regulatoria debe ser permanente y debe ser evaluado, por lo que seguiremos impulsando la elaboración de estos índices y la amplia difusión de sus resultados. Estamos convencidos que de seguir trabajando en esta agenda, estaremos avanzando hacia la consolidación de una política coordinada, eficaz y permanente de gobernanza regulatoria en los tres órdenes de gobierno. Como lo demuestran los índices del Doing Business a nivel global y el subnacional que acabamos de revisar, los avances de mejora regulatoria del gobierno federal, de las entidades federativas y los gobiernos municipales han sido importantes, mas no suficientes. Debemos seguir trabajando por una regulación de vanguardia, pensada desde y para el ciudadano, dirigida a promover la iniciativa de la sociedad y hacer del gobierno un promotor y aliado de las empresas. Muchas gracias y muchas felicidades.